Muy buenas tardes, bienvenidos a esta entrega de la Voz del Fanático a través de CDN Deportes en televisión a nivel nacional, igualmente a través de CDN Radio en todas sus frecuencias a nivel nacional. En el día de hoy, Daniel Araujo, Iván Joel Ramos, Joel Daniel Abreu y Marco Sánchez y los demás que se agreguen más adelante, vamos a estar aquí acompañándolos durante las próximas dos horas. Estamos, señores, ya en el preámbulo de los Juegos Olímpicos cuya ceremonia inaugural va a ser el próximo viernes, pero ya se escenificaron unos cuantos partidos en este momento, incluso acaba de finalizar uno en fútbol, porque ustedes saben que el fútbol generalmente empieza antes de la ceremonia inaugural porque el calendario el calendario es un poco más extendido, entonces se comienza dos o tres días antes del inicio de los Juegos Olímpicos y muchas expectativas en la República Dominicana con respecto a la participación de nuestros atletas y en el día de hoy se consiguió algo histórico y es el primer punto que consigue la República Dominicana en fútbol, en unos Juegos Olímpicos que está participando por primera vez al empatar con la selección de Egipto en el día de hoy cero a cero, en un partido donde incluso el dominio y la posición del balón fue de la República Dominicana y nosotros que estuvimos viendo la segunda mitad del partido, la verdad es que los elogios al trabajo hecho por la selección dominicana que no tiene experiencia, su primera experiencia en los Juegos Olímpicos, hace de esto de un momento histórico. Así que nada, bienvenido Iván, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, mirando como tú dices, historia y yo creo que ese punto conseguido debe repartirse entre muchísima gente que desde, bueno, Don Jorge venía por aquí la semana pasada a hablar de su libro Legado, yo creo que desde allí hacia todo lo que ha hecho la Liga Dominicana de Fútbol con todos y cada uno de los que han puesto un granito de arena para que hoy día el fútbol dominicano esté en un sitial por encima incluso del baloncesto que es un deporte mucho más popular aquí en República Dominicana y que se practica desde hace mucho más tiempo, yo creo que ese punto deben celebrarlo bastante, todo lo que ha tenido que ver con él, desde cualquier analista hasta todos los jugadores, así que muchísimas felicidades para esa selección que mucha gente entendía que iba a cumplir el propósito que ellos tenían que era participar, pero ya esa participación se ha convertido en algo histórico para la República Dominicana. Y como nosotros tenemos aquí a una persona que le da seguimiento al fútbol día por día y siempre está al tanto de todo lo que ocurre, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Santiago para que nos hable un poquito más de esta, vamos a decir, de este empate, pero al haber conseguido este primer punto para la República Dominicana sabe a triunfo, así que bienvenido Gabriel. Saludos para todos acá en cabina, los que nos escuchan, es un punto que sabe como si fueran tres para ser debutantes en una justa olímpica y ante una selección que en la pasada edición de Juegos Olímpicos estuvo en cuartos de final, como lo fue la selección de Egipto y que estaba mermada al no tener a su figura estelar como lo es Mohamed Salah, que Liverpool le negó el permiso para jugar estos Juegos Olímpicos, pero contaban con la estelaridad de Mohamed Elneny, que hasta hace poco era jugador del Arsenal. Pero los muchachos compitieron muy bien, jugaron muy bien, generaron muchísimas ocasiones al ataque y hasta hubo una ocasión que Peter González hizo, anotó, pero le fue anulado por una falta previa, que para mí no hubo falta previa, ya que el jugador egipcio ya le había impactado en la anatomía del jugador, ya que como le había quitado la pelota a Peter, entonces ese contacto se iba a dar igualmente. Es decir, que el partido cruce se pudo haber ganado. Se pudo haber ganado, pero la satisfacción es de que se pudo sacar ese empate ante un rival que en el papel es superior y en el ranking FIFA es mucho más superior que nosotros, como es Egipto, que está actualmente rankeado 36 del mundo y Dominicana 150. O sea, estamos hablando de una diferencia muy grande en términos de tradición del fútbol y nosotros estuvimos viendo la primera parte de la transmisión del partido a través del canal oficial en República Dominicana de los partidos que es a través de Antena 7 y Antena 21, que son los que están transmitiendo a través de Antena, pero al mismo tiempo la gente de Claro Sports está transmitiendo para toda Latinoamérica a través de todas sus plataformas y la segunda mitad pudimos ver ese partido a través del canal de Claro Sports en YouTube que tienen todas las disciplinas y todos los partidos y escuchábamos a los comentaristas que son comentaristas latinoamericanos y le están dando seguimiento a los equipos latinoamericanos hablando muy bien de lo que ocurrió con la selección de República Dominicana. Sí, mismo. La buena habilidad de cada uno de estos jugadores. Algunos de ellos jugando en Europa, otros acá en la Liga Dominicana de Fútbol. En el caso de José de León, José Váez. Y también el portero estuvo bien atento como Xavier Valdés, que él pertenece a un equipo del MLS como es el Houston Dynamo. Y Peter González, hay que decir que hace poco fue presentado como nuevo fichaje del Getafe, procedente del Valencia, que estaba ahí cedido a préstamos desde el segundo equipo del Real Madrid. Así que se ha desarrollado bien Peter González. Quiero decir que ahí hay dos elementos claves. Número uno, el desarrollo de jugadores en el patio, ¿verdad? Como se dice popularmente. Y el reclutamiento a nivel internacional. De la diáfora. Correcto. Cuando uno, cuando vaya pasando el tiempo todavía más, sobre todo por tanta migración dominicana hacia España, uno va, bueno, ya está el caso de Mariano, que se habló incluso en un momento de que él podía estar. Al final no estuvo, pero es uno de esos proyectos que en algún momento, en el mejor momento de su carrera, en algún momento va a haber un reclutamiento de alto nivel para el fútbol, que es lo que uno quiere también en otros deportes de conjunto. Y una de las cosas importantes también para la República Dominicana es el crecimiento que ha tenido la MLS en los Estados Unidos, que en los próximos años se abrirá de plataforma para el crecimiento de muchos jugadores dominicanos. que se están desarrollando aquí o que se están desarrollando en Europa y que eso crea muchas plazas de trabajo. Y también jugadores de la diáspora dominicana que están en Estados Unidos, que puedan, que les guste el fútbol y que puedan participar en esta liga que cada día va creciendo y que está haciendo un trabajo impresionante. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, y Gabriel puede confirmar, de Edison Ascona, que fue el hombre que le dio el pase a República Dominicana a estos Juegos Olímpicos. Sí, él está en la MLS. Sí, él estuvo en el Inter Miami, donde está actualmente Leo Messi y Luis Suárez. Ahora mismo está cedido con opción a compra en Las Vegas Lights, en la United Soccer League, segunda división, que es el equipo del cual es propietario el ex Grande Liga José Bautista. Y está viendo sus minutos allá con el conjunto de Las Vegas. Qué importante porque él no estaba jugando casi con el equipo del Inter de Miami. Entonces lo importante es que vea minutos de juego. Entonces, Gabriel, el próximo compromiso de la República Dominicana, ¿cuándo es? El próximo partido de la selección es el sábado a las 9 de la mañana ante el combinado de España. España que a primera hora, el día de hoy, ganó de manera agónica 2-1 a Uzbekistán, que es una selección del centro de Asia. Y ese va a ser el último rival de nosotros, Uzbekistán, el martes 30. ¿Ese partido, el próximo, es a qué hora? 9 de la mañana y se va a jugar en el Mount Atlantic de Bordeaux. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estas informaciones. Mantennos al tanto. Tú tenías una última cosa antes de despedir. Una última cosa y va a sonar cantinflexa. Lo que ocurrió en el partido entre Argentina y Marruecos a primera hora, que estuvo repleto de incidentes porque algunos aficionados marroquíes llegaron a invadir el campo de juego. Se detuvo varios minutos, en una ocasión estuvieron ganando 2-1. Y cuando se cumplieron los 90 reglamentarios, el árbitro decidió agregar 15 minutos más. Argentina había empatado al minuto 106 con un gol de Cristian Medina. Los fanáticos marroquíes invadieron el campo otra vez. Empezaron a tirar proyectiles con dirección a la banca argentina. Se suspendió nuevamente varios minutos. Y después de una hora y 15 minutos, después en el VAR dictaminaron que ese gol que le daba el empate a Argentina no valía, estaba fuera de lugar. Y con eso, casi dos horas después, se reanudó el partido de nuevo, pero a puerta cerrada y terminó llevándoselo Marruecos 2-1 a ese partido entre Argentina. La buenas tardes para todos ustedes y los televidentes del espacio. Destacar, antes que todo, me siento muy contento con este resultado. ¿El de Marruecos o el de República Dominicana? El de Dominicana. Ah, ok, ok. No se siente marroquí, a ver. Mira, el equipo de Marruecos fue el equipo de mayor sorpresa. Yo le voy a decir Marruecos Sánchez. No, no, no. Marruecos Sánchez. El equipo de Marruecos fue el equipo de sorpresa en el pasado mundial, ¿eh? Exacto. Un equipo con mucho talento, que ese talento sea formalizado en Europa. Pero la verdad es que qué bueno, qué bueno que Dominicana arranque de esa manera. ¿Tú sabes quién está muy feliz con este resultado? ¿Quién? El ingeniero Manuel Estrella. Ah, claro. Sumamente feliz. Él es lo responsable para que el fútbol esté en este momento en el clujo olímpico. Bueno, entonces nada, señores, tenemos que despedir a Gabriel por el día de hoy. Entonces él nos va a mantener al tanto con todas las cosas que están ocurriendo, principalmente con el fútbol olímpico. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuamos con más temas aquí en La Voz del Fanático.